La convocatoria fue para echarse una carnita asada. Se pueden inscribir ustedes o inscribir a su papá. Más de mil papás mandaron sus datos y 10 fueron seleccionados. De entrada papá es papá y la verdad es que es un gusto por reunirse con los papás de Meridiano. Finalmente se hace un grupo representativo, es la gente que escribe, los invitamos a que lo hagan y de ahí elegimos a los papás para platicar. Sí, ya lo ven, miren, pues ni modo, esto ya es la marca registrada, sí, papá es papá, pero sobre todo porque a partir de eso aprovechamos el Día del Padre para festejar y acercarnos a los papás que nos ven en Hechos Meridiano. Llegaron desde temprano a las instalaciones de TV Azteca para convivir con los conductores de Hechos Meridiano. Se sacaron la foto con Alejandro Villalbazo, Lucy Bravo, Mónica Castañeda y Gabriel Guzmán, a quienes siguen día con día a través de la pantalla. Son nuestras voces, digamos, dan la noticia, pero ellos a la vez emiten su opinión y para mí eso es mucho, muy valioso, la verdad. La libertad para hablar, para decir las cosas, para denunciar sobre todo lo que pasa. Pasaron al desayuno, fruta y chilaquiles con carne asada. El chiste es convivir, conocernos un poco más, la verdad es que se lleva una experiencia, es bien padre con las pláticas de ellos, con sus experiencias de vida, las positivas, las negativas, es increíble como vienen y se abren en la conversación. Ahí compartieron risas y sus historias de vida. Nosotros nos comunicamos mediante una cámara y esta retroalimentación que existe del trabajo que hacemos, de lo que les gusta, del noticiero, de nuestras eternas polémicas sobre el fútbol, sobre algunos artistas, sobre muchas cosas, la verdad es que abre muchas puertas para que nosotros sepamos lo que al público le gusta. Nos dan esa precisa retroalimentación que necesitamos siempre, porque nosotros vamos, hacemos nuestro trabajo, pero siempre se necesita esta parte del público que nos vengan y nos cuenten qué quieren ver, cómo se sienten cuando nos están viendo. Al final hubo oportunidad para la foto del recuerdo, para intercambiar regalos y una última charla antes de regresar a seguir preparando Hechos Meridiano con el gran equipo encabezado por Alejandro Villalbazo y Lucy Bravo. No tiene pelos en la lengua, eso es lo que me encanta, bueno, nos encanta a los dos, eso de que dice las cosas como son. La certeza con que dicen las noticias Alejandro, Lucy, sin tapujos ni nada, atacando donde debe ser y diciendo la verdad como debe de ser, es lo que admiro de ellos. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca.